He dejado de quererte, ahora estoy pensando en otra gente, no tengo valor para decirlo, de una forma abierta y concluyente, con un tratebrido hacerme daño, no quiero que pienses que me engaño, no quiero que pienses que soy, lo que soy exactamente, no quiero que me parezca que me voy, por contigo sin ser el pie, y para que no te quede su vida, tengo listo una gran 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!